Mamá, ¿cómo vamos a ir a la casa de mis primos? ¿El auto está malo? Oh, verdad. Ya sé. ¿Venja? Vamos a ir igual. ¿En serio? En el momento exacto en que recuerdas que si tu auto está en el taller por un siniestro, tienes un auto de reemplazo para lo que quieras. En Seguro Palabela, estamos contigo.